Bueno, la edición de Vampiros de La Habana es una edición muy especial para la editoría Trabasueños porque se cumple un sueño ya postergado. Una vez que fallece Juan Padrón, al que conocimos en la Feria Internacional de La Habana, en la Feria Internacional del Libro, una persona excelente, magnífica como ser humano, pero una persona también generosa en su actitud vital y artística y que ofreció a toda una generación de gente joven, y no tan joven ya, incluso sigue en las generaciones cubanas llegando todos sus dibujos animados, todas sus criaturas, todas sus creaciones, desde El Pidio Valdés hasta Vampiros de La Habana, que curiosamente es una de las realizaciones cinematográficas más conocidas de Cuba. Cuba tiene una producción de cine enorme, tiene una gran escuela de cine a nivel mundial, un festival muy importante, y curiosamente la más destacada de las películas en el hemisferio sur de América es Vampiros de La Habana. Es una curiosidad de que una película de animación, y de este corte, porque Vampiros de La Habana no es animación para niños y para niñas, aunque yo creo que todo el público cubano lo ha disfrutado de pequeño, porque quizá habla de cosas que tienen que ver con la sexualidad incipiente, con la vida, con la lujuria de vivir en un Caribe, o tener un planteamiento de vida distinto, porque Vampiros de La Habana en sí misma es una historia riquísima, que habla de muchos contextos. Entonces la editorial de Atrapasueños ha tenido la oportunidad de conseguir, gracias a la familia que se ha aportado estupendamente, que el legado que nos ha dejado Juan Padrón, que es su obra, se vaya a publicar. Y entonces hemos publicado, no un guión, porque no existe el guión de Vampiros, en el sentido que nunca se ha publicado el guión, sino hemos publicado la novela que escribió a conciencia Juan Padrón una vez que tuvo tanto éxito su película. Desde la editorial Atrapasueños queremos que este libro sea un instrumento de divulgación de la cultura cubana, una cultura siempre de vanguardia, donde se interpela a los grandes retos de la humanidad, tanto en lo político, en lo social, como en los contextos más variopintos, porque es una cultura muy rica y muy variada. Y yo creo que conocer Vampiros de La Habana de la mano de la novela y conocer después también, o antes o después, la película, a mucha gente le va a generar pasión por Cuba, porque el cubaneo, como lo decimos nosotros, está aquí presente en formato, además, muy atrevido, porque hemos cumplido un sueño también de Juan Padrón, que él quería que la edición fuera con color. Y hemos tenido la suerte de conseguir de su archivo personal todos los dibujos coloreados de Vampiros que incluía esta edición. Entonces, es una edición muy valiosa en ese sentido, respeta la voluntad del autor, que por condiciones que ya conocemos tanto de insumos en las imprentas cubanas, por el bloqueo y por el desmán que supone ese bloqueo para la industria cultural, no se consiguió que la edición que hizo el ICAI fuera a color. Y hemos cumplido un sueño, la familia lo agradece, y lo que queremos ahora es que se presente este libro por toda la geografía peninsular, y bueno, que aprovechemos Halloween, o el día de todos los muertos, para poner Vampiros de La Habana y presentar esta novela de forma cachonda y reírnos un poco también ante la vida.